Bueno, ya estamos de regreso, ya mostramos lo que queríamos hacer hoy, la otra está completamente terminada y ahora vamos a comenzar esta que es muy parecida con sujetado fuerte y ahora vamos a colocar el otro para que también nos vamos a ayudar con la cera caliente para que peguemos el otro que nos quede acá, exactamente así, he puesto aquel porque aquí vamos a poner algo y aquí vamos a poner otra cosa, ya está asegurado, le ponemos un poquito más para que se mantenga porque casi siempre le ponemos cosas colgadas acá que nos va a dar otro tipo de efecto, verdad, entonces acá tenemos el 7-7, ese spray común y corriente que siempre usamos para poder darle una vueltita a lo que es, lo que usamos mucho, a lo que es en este caso el pastito este artificial que más que nada es como de la misma tela, verdad, entonces acá le vamos a poner esto para poderle comenzar a poner adentro todo lo que queramos ponerle y entonces ahora sí, vamos a ponerlo más a gusto, ok, muy bien, estos son los orillos así, no se nos cae cuando lo muevamos porque obviamente esto es con el motivo de un regalo y de esta vuelta es porque es vano, entonces mañana esto va a ser un regalo, verdad, ok, ya tenemos vamos a ponerle un poco, no necesitamos taparlo todo porque adentro le vamos a poner las cosas son para amigas o como les mostré hoy a las que conocemos, a la persona a quien le vamos a regalar las cosas, entonces en este caso es para una de mis hijas, vamos a ponerle siempre vale la pena cosas prácticas, cosas que usamos y cosas que esto después no quede de un adorno de esto, entonces lo vamos a poner acá, en esta canastita le ponemos un pedacito de papel de papel de regalo lo ponemos adentro y luego entonces lo rociamos un poquito con el spray de pegar y le ponemos otro tipo de pastito un poquito más clarito para que camine se lo vamos a poner acá y en este caso a esta cajita le vamos a poner estos esmaltes de un bajo y lo aseguramos acá en este otro le hacemos lo mismo y un cuarto en este caso así quedó sencillo nada especial nada del otro mundo diríamos nosotros ¿verdad? entonces lo que quería mostrarles lo importante es el palito el palito que queremos forrarlo en caso de que no queramos perder el tiempo forrarlo o que realmente no tengamos la cinta del color que la queremos poner se puede pintar así como pintamos estos palitos ahora esta es la caja a la cual queremos pegar vamos a pegar atrás entonces en el mismo cartón lo mejor que se pueda en el medio le vamos a poner el palito ya forrado lo apretamos un poquito para que coabule lo que es la la cera caliente y así nos queda de esta manera aquí tenemos otro que ya está seco con anterioridad y va haciendo tomando forma ¿verdad? ok así va ahora vamos a introducir lo que es la canasta era levantar un poquito más esta porque nos quedó un poquito pesada entonces el chiste es poder ponerles algo debajo que nos levante un poco más lo que es la caja en este caso aquí iniciamos para darle una pasada general a esta canasta que no es canasta es una caja la cual la convertimos como en un cofre ¿verdad? en el cual le pusimos todas aquellas cosas que queríamos obsequiarle a la persona tiene como fue para una mujer tiene pintura de uñas productos para cuidar el cabello aquí tiene una tarjetita una caja con caramelos chocolates dark y milk o sea del oscuro y el que es con leche aquí tenemos otra caja más también de bombones y lo que es la parte de atrás de la canasta de la caja del regalo aquí está quiero seguir con esta etapa hermosa de valentine tenemos esta caja que nos va a seguir de doble proyecto nos quede más fácil usar la misma caja para demostrarles cómo lo pueden hacer para las mujeres porque en el caso de que le quieran regalar al novio una lana al esposo va a ser muy bonito no se van a imaginar la sorpresa que le podemos poner adentro y si es para la mamá o para una hermana o los muchachos que quieren quedar muy bien con la suegra van a quedar encantados entonces comencemos por decirles que es una caja blanca común y corriente para hombre empezamos con el bastón común que se les pone entonces adentro le podemos poner el regalo que le vayamos a poner bien lo podemos poner cerrado o si queremos que se sorprenda no más abra la caja se lo podemos poner abierto entonces así acá lo dejamos así plen como está lo cerramos entonces si se trata para un hombre le vamos a poner un moño solamente con un corazón los fijamos acá con una gotita de cola caliente y eso sería todo lo que tendrían que hacer algo valioso ¿verdad? pero pongamos que va a ser para una mujer entonces ahora le hacemos el cambio de esta manera acá tenemos un espejo le vamos a poner un poquito de cola caliente en las cuatro bases que le hemos puesto y lo vamos a poner acá en el medio lo prensamos para asegurarnos y no va a quedar así cuando la persona vaya a buscar su regalo aquí adentro entonces ahora le vamos a poner en este caso yo pienso que si va a estar cerrado porque es un poquito alto para dejarlo abierto de muy buen gusto entonces lo cerramos lo ponemos acá cerramos la caja pero como es para usar magnolia roja y en la punta tiene corazones entonces le ponemos esto así lo presionamos un poco para que se pegue luego tenemos tiempo de todas maneras de arreglar un poquito más la flor cuando la veamos desde arriba y ahora sí le vamos a poner el moño también en el medio porque obviamente las mujeres son un poco más glamorosas y les gustan más las cosas un poquito más adornadas de todas maneras la persona que lo reciba obviamente sea lo que sea que le pongan en el medio va a quedar encantada con él así lo que ustedes deseen adentro no necesariamente tiene que ser eso pueden ser otro tipo de de regalo como un pañuelo para el cuello o si es en el caso del hombre sacándole la flor como quedamos anteriormente sería una bufanda lo que ustedes quieran pueden jugar con su imaginación pero el hecho es que quería mostrarles porque cuando pensé en hacer algo bonito muy delicado esta caja me llamó mucho la atención en donde la compré y espero que le damos una corona de la fibra de lo que es la rama de las de las uvas de las parras ¿verdad? ok de 18 inches o 46 centímetros como quieran y tenemos este rollito de 5 inches de ancho el cual vamos a ir poniendo y lo vamos a combinar con estos pimpollos rojos entonces ahora vamos a hacer este operativo lo hacemos así y le damos la vuelta entonces aquí le ponemos uno de los pimpollos que vamos a usar le ponemos en la vuelta de lo que es la blonda para que nos sirva de hacemos lo mismo en en cada vuelta cada vuelta le hacemos lo mismo y le volvemos acá a poner otro esto nos va a ir sujetando a la cinta porque le vamos a agregar más es una corona pequeña es como para una una puerta pero acuérdense también que las coronas estas se pueden usar como centro de mesa si da el caso porque se pueden como no son grandes se pueden adaptar perfectamente y no van a estorbar con los platos o más bien con las fuentes lo ponen así y le pueden poner lo que quieran alrededor más hacia afuera si lo gusta más grande o de lo contrario lo pueden dejar así pero también verdad está puesto como un centro de mesa si lo quieren hacer y eso va a gusto de ustedes pero si no lo cuelgan simplemente es una columna para la puerta ahora vamos a seguirle poniendo eso y también el ribbon para los que vamos a hacerle algo diferente ok y aquí ya casi llegamos al final de lo que es y aquí vamos y le ponemos otra es rápido sencillo como siempre no muy raro que yo haga algo muy recargado o con mucho trabajo porque casi siempre las amas de casa lo que más tenemos es cosas que hacer no nos tenemos que entretrá una mesa de centro también les va perfectamente no tienen nada raro porque quedaría muy bien pero no todo el tiempo puede ser así es como ustedes quieran si ustedes quieren ponerla en la puerta perfecto y si no la ponen donde más les guste y eso es todo ya llegamos a lo que es la parte de arriba de la corona acá ahora vamos vamos a sujetarle con otro de los pinpollos y es acá donde vamos a empezar la decoración diferente porque esta es la parte de arriba ¿verdad? donde está esto que terminó aquí y esto que va a terminar acá este tipo de mallas es bonito porque aparte aparte de que rinde mucho también es mucho más como esponjosa como más voluminosa diría el término correcto este y siempre va a favorecer en lo que le quiéramos poner siempre se va se va a lucir más hay de todos tamaños este es de un tamaño más pequeño porque es este y siempre va a quedar bien pero en este caso en este caso no la queremos tan grande ni tan amplia sino que la queremos que busca y no nos haga quedar más aquí vamos a poner esta con esta así si quisiéramos simplemente podríamos dejarla así pero no siempre queremos ponerle más verdad para que luzca más para que ahora una canasta que nos puede servir para dos propósitos lo podemos hacer para avalantar que es lo que estamos cerrando en este momento pero también nos podemos hacer para el día de las madres es una canasta que se pintó de blanco esto que ven acá es espuma es este frasco este tarro perdón es espuma del que usan los plomeros para sellar huecos ¿verdad? ok este le pusimos uno entonces tiene la particularidad de que se levanta de un lado del otro no pero es perfecto para lo que queramos poner porque esto que le pusimos como pusimos estos tallos para probar porque en sí el sentido de esto es que en unas dos horas máximo nosotros pusimos esto para exactamente probar eso para igual lo que vamos a hacer es abajo y arriba entonces manos a la obra digamos que vamos a empezar poniendo las rosas alrededor de la canasta completamente para que la forremos total la vamos a ir llenando completamente con las rosas queda bien lo que pasa es que y así consecutivamente le vamos a ir poniendo toda la base alrededor un poquito de cola caliente tampoco lleva mucho y así le vamos dando la vuelta queda bonita terminada se ve muy linda muy alegre sobre todo porque estamos haciéndola de esta manera para no ponerle verde la queremos hacer con las rosas nada más nomás que van a ser combinadas un poquito más 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 brillosas arriba y de otra manera va pero vale la pena encontramos un pedazo de tallo no es algo que lleve mucho tiempo pero sí que nos va a quedar bonito y nos va a gustar y a la persona a quien se la regalemos o así sea para nosotras mismas ponerlas en algún lugar de la casa para este balantar vamos a sentirnos muy contentas por eso entonces ahora vamos a empezar nada más a cubrir huecos exactamente vale así las rosas son grandes y los espacios se van cubriendo vamos y así consecutivamente le vamos a ir poniendo para terminar de cerrar la vuelta y lo último vamos ni siquiera tuvimos que estar abriendo más las rosas como casi siempre se hace para que resulten más más frondosas verdad no ni siquiera tuvimos que hacer eso esta vez esa es una planta muy bonita muy generosa aunque sea artificial porque obviamente está copiando lo que es una rosa de verdad verdad un lugar pequeñito en el cual ustedes lo van a realzar acá tenemos un florero el cual le pegamos un corazoncito dentro tiene el oasis siempre les digo que lo que hacemos con las flores artificiales de la misma exacta manera lo podemos hacer con las flores naturales verdad entonces solamente sería ponerle el oasis que es para las flores naturales y nada más vamos a empezar poniéndole estos corazones en el medio entonces ahora le vamos a poner un poquito de pastito verde para que no todo sea rojo rojo y lo lo realce un poquito más entonces simplemente de un lado le vamos a poner estas rosas estos corazones perdón estos corazones y en este otro lado le vamos a poner los otros entonces nos quedó algo rápido fácil económico y bonito ejemplo porque no ocupa mucho espacio me gustó mucho cuando vi el florero se me hizo muy curiosa la letra y el diseño que tiene de corazón o sea que este es uno de los que le quería mostrar para que vieran que que sencillo y que que bonito me gustó mucho por el brillo y todo en este otro caso más sencillo todavía aquí tenemos una bicicleta la cual ya le pegamos un corazón con una barrita y ahora le vamos a pegar otro otro pequeñito le ponemos como siempre un poquito de cola caliente y acá le ponemos el otro corazón como la bicicleta es totalmente blanca que es una osita de colección también casi siempre tratamos de traer figuritas que es le pusimos estas rositas en el sombrerito que no la traía y le pusimos estos corazones en la mano entonces si ahora las sentamos en la bicicleta solamente tendríamos que ponerle un poquito de cola caliente para que se agarre de la bicicleta y no se nos caiga cuando la movemos para un lado o para el otro como les dije súper chiquito más chiquito que esto y me gustó es simple espero que se haya pegado ya la manito y eso es todo aquí la podemos usar donde quieras y recuerden una cosa verdad aunque así como está se ve muy bonito de todas maneras quiero mostrarles como se vería el canasto con unas rositas así como que ella las llevara sin asegurarlas en nada simplemente poniéndolas ahí sería muy bonito ahorita vamos a darle no estaba programada las rosas pero me gustó darles la idea de que les pueden poner las rositas atrás y ya quedaron y ahí van la muñeca con las rosas quiero que lo capten como de arriba y aquí está la señorita goza en su bicicleta y con su carga detrás ¿verdad? queremos la podemos afirmar con las dos manos de todas maneras así queda bien y espero que les guste es rápido sencillo y muy bonito esos serían dos proyectos chiquititos que quise hacerles porque ahora realmente la esencia super ideada así que espero que les guste de todo corazón entonces los dejo que miren esto y voy a traer lo que vamos a usar es simple y rápido no tenemos nada complicado como todas las cosas que trato de hacerles son dos orquídeas una cajita donde ustedes pueden poner el regalo solamente le pueden agregar no le puse nada dentro le pueden poner ese tipo de pasto de plástico del color que quieran sea rosado o sea moradito o rojo el que le quieran poner entonces no le puse nada por si le quieren poner otra caja dentro del regalo eso queda a elección de ustedes a esta le ponemos aquí esta orquídea que va a hacer juego con esta otra orquídea que le vamos a poner acá por la orejita ¿verdad? acá le vamos a poner una porque como es blanco el oso le podemos poner lo que nos guste a esto le vamos a agregar este ramo de rosas y este moño que ya lo tenemos aquí puesto y ya está forrado los tallos estas son artificiales pero en el caso de que ustedes las quieran hacer naturales en esta parte de la misma manera que le vamos a poner acá en el brazo le pasamos una cinta del moño por lo que es el brazo del oso simplemente no más le pasamos por uno de los de las blondas del de lo que es y acá se lo podemos adaptar ahí ya quedó y le arreglamos el moño para que luzca por supuesto que no nos quede apretado que no nos quede que no nos vaya a lucir y acá tenemos la parte que sobra del moño entonces le hacemos este blonde para acá adelante y se lo dejamos caer hacia adelante en la otra mano es entonces que le vamos a poner esta caja ni siquiera la tenemos todo lo que incluye esto algo rápido sencillo práctico pero muy bonito le va a gustar a quien sea que se lo regale entreguemos el regalo obviamente nosotros vamos a agarrarlo de acá o sea que lo único que tenemos que afirmar son las rosas como lo hicimos al hombro del muñeco y eso es todo lo que quería mostrarles en este proyecto chiquito tengo dos proyectos chiquitos más que los vamos a hacer ahora en este momento porque realmente esto sería el regalito de último momento o sea la carrerita después del trabajo que vamos a dar entonces vamos a dejarlo acá y vamos a empezar el otro este es un perrito el perrito le pusimos en la boca del animalito para que la ofrezca ¿verdad? es largo está bonito acá le hicimos un moño para darle un poquito más de la mura al perrito aquí ven este es el moño que tiene y acá le vamos a poner un corazón más en lo que es el cuello del animalito para que se nos quede ahí está y eso es todo lo que o un globo grande de los big size o tres pequeños y se lo atan acá ¿verdad? nada más necesitan la cinta del globo que de preferencia debiera ser roja entonces acá le atamos los tres globos uno más abajo uno más arriba y otro más arriba con lo que ustedes desean la ponerle en lo que diga el globo sea happy valentine o especialmente alguna otra cosa dependiendo para la persona esto lo que tiene de cómodo es que es fácil nada la otra cosa que ustedes pueden hacer si gustan es donde van a atar los tres globos pueden atar el regalito pequeño que le vayan a dar o el corazón el caramelo que le vayan a dar o los chocolates que le vayan a dar se los pueden poner acá y atarlo con las mismas cintitas y eso sería todo bueno estoy haciendo algo como digamos es como un invento es una caja que era de un muñeco que llegó y yo necesito una caja con tapa arriba entonces me cabe de alto pero claro esta es la caja supuestamente vino así cerrada ¿no? pero yo acá ya le corté este pedazo que son dos inches para hacerle la tapa cosa que nunca he hecho acá tengo todo marcado donde la voy a cortar porque la tapa venía así como se ve de este lado acá están los dos inches que ya corté del otro lado esto es lo que le tengo que sacar porque la caja tiene que ir así parada ¿verdad? acá está lo largo de acá y lo que le corté acá que va a ser lo que yo intento hacer una tapa para la caja a ver qué tal me queda la voy a ir haciéndoles el paso a paso porque también la tengo que forrar absolutamente como se ve esto está escrito por fuera hay que arreglar unas cositas acá este hay que sacarle los stickers pero es linterna ¿ok? entonces así quedamos y la voy a ir haciendo y les voy a ir mostrando el paso a paso bueno acá estamos otra vez soy Marta Javier les estuve hablando de la caja en la cual quería guardar la linterna ya como soy muy ansiosa cuando tengo un proyecto nuevo absolutamente nuevo para mí porque tengo todos lados si alguien sabe algo donde las puedo encontrar díganmelo en mi página pero he buscado por Office Depot por todos lados hasta por Home Depot hasta por las librerías hasta por Hallmark por todos lados por todos lados y no la he podido encontrar acá estamos terminando lo que es el Valentine pero quería enfocarme en esta área donde que iniciamos en Timeskip yo les dije que les iba a servir para qué es lo que estamos realmente festejando en ese momento para el Timeskip le pusimos estos la maceta forrada de rojo los corazones unos moños cosas pequeñas pero que le realzan el festejo del día que va a ser acá tengo un bonito y el otro la jaula con la puerta abierta que simboliza la libertad de la jaula libre vamos hacia el costado aquí tenemos un baúl antiguo con un ramo de rosas en este caso no son naturales porque son para afuera y el perrito que lo decoramos con un moño con un corazón y otra ramita con una rosa y un corazón pequeño que le decimos nosotros el estantero porque es donde ponemos todas las secuencias de lo que es durante el año el próximo que sigue va a ser la primavera luego Easter luego el día de la madre si nos movemos hacia acá vamos a ver la puerta donde hay una enorme corona con un Snoopy vamos a acercarnos porque este Snoopy es un perrito muy tierno yo tengo varios de esos de diferentes tamaños y cerramos este capítulo por esta vez bueno acá estamos otra vez pasándole el resto a lo que es la corona de la puerta es bastante grande también el muñeco es muy grande es un Snoopy hermoso ya les mostré que cantaba y cerramos con esto el Valentine un moño grande que le da importancia con su cinto ancho y sus flores y sus alas conmemorando el día del amor y la amistad nos gusta mucho poner cosas así porque es una propiedad y siempre da gusto ver como la gente aprecia cuida y hasta los niños son felices viéndolos sin que estropeen y toquen nada maravilloso vamos a acercar un de la cabeza a los pies su corona de flores originalmente fue para navidad y ahora ya en Valentine ya se va a guardar con las flores para que vean qué bonito el día que se va a guardar con las flores y de la cabeza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.